Zona 5 me dio como la fuerza y como el impulso de la seguridad para poder ya ser yo mismo. Yo empecé como retocador a los 16 años, trabajaba para mi tío, le retocaba sus fotos, no tenía mucho conocimiento sobre la luz, en sí como la parte técnica, como entender cómo debo captarla, que son los diferentes tipos de luz, todas estas cosas. Entendí como también ser parte de la toma, no solamente recibir y dejar lindo, sino yo también crear. Y ahí fue cuando entré a Zona 5, la cual me enseñó mucha, o sea, como decirlo, me enseñó la técnica muy bien, como para que puedas moverte y saber de qué estás hablando, qué puedes hacer, qué cosas no puedes hacer. O sea, si no sabes, no puedes inventar cosas nuevas sin saber que estás inventando cosas nuevas, la historia, eso es lo más importante, y la técnica para que no vayas a quedar mal. Si te pones tú a decirme, compro una cámara de 200 millones de pesos y ya puedo hacer cine, no, no es verdad, la plata no hace el gusto. Tienes que lograr encontrar un gusto para poder de verdad decir con criterio qué estás haciendo.